Música 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 Hola, muy buenas chicos Aquí estoy yo, MrNawel19 En una partidilla De los juegos del hambre, la verdad es que me están robando todo No puedo creer que ya Tanto jumeante ha suelto, madre mía Esto me lo llevo también, esto, esto Dale, la E cojones que no salía Vamos, corre Puto lag cuando tienes que correr Madre mía Yo voy a coger este cofrecito de aquí arriba que por lo visto Nadie, nadie se ha percatado de que estaba aquí No sé A ver, joder macho Como le cuesta a veces subir a esto Yuuu Corre, 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 corre Que cantidad de cosillas Vamos a equiparnos todas las cosillas que tengamos Por aquí, no viene nadie Así que vamos a intentar correr hasta acá Vaya fake, no Hostia Hostia, chaval Tenemos un francotirador a la vista Nuestra misión ahora en estos momentos es Destruir con la amenaza ¿Cómo lo conseguiremos? No lo sé ¡A lo loco! ¡Eh! Esto es Espartaaaaa Vamos para allí Se me ha montado la pinza, si lo sé Pero si es que Si yo no hago ese tipo de comentarios No soy yo ¡Hola! ¡Hola señor! ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué tal le va a usted? ¿Todo Todo correcto? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Me intentas hacerla súper? ¡Oh! ¡Lo chaval! La envolvente 5.0 ¿Eh? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué haces tío? ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que no lo entiendo No lo entiendo, se iba ahí de súper franco tirado Y al final Se ha hecho pupita Y vamos a comer Y vamos a comer, a comer Necesito comer Ya está Así Tengo una chuleta de cerdo Así que vamos a coger la chuletica mejor Y la dejamos aquí Necesito una espada O algo Si una espada O flecha Ah, no flechas tengo Pero necesito una espada un poquito más fuerte Para poder combatir con el resto de los personajes que hay por aquí Porque son todos unos personajes ¡Ay! ¡Dala like! Y vamos a comer esta chuletica ¡Ay! No me quiero matar Así que Voy a ir con cuidadito ¡Epa! Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos a llamar su atención a ver si ¡Uy va! ¿Cómo se oye? ¡Aaah! Maldito de lag, tío, eh Maldito de lag, en serio Y aquí ya lo he cogido todo, ¿verdad? Anda, pues no Y para mí no hay nada Creo que esta es mejor que esto, no lo sé yo, eh No sé si el cuero es mejor que la cota de mayas Mira, hay otro personaje Vamos a intentar tirarlo ¡Anda, si hay dos! ¿Cómo los mate, chaval? ¡Dios! Seguro que han muerto, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Me la juego! ¡Sí! Y vamos a coger todas estas cosas ¡Madre mía! Para francotirador y yo Que les echo la envolvente a estos dos De una manera que se han quedado todos locos ¡Todos locos, 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 locos! A ver, ¿qué podemos pillar? Es que, madre mía Lo que le acabo de hacer Han ido los dos para abajo De cara al suelo Bueno, vamos a intentar ir arriba Allí A ver qué hay Porque yo creo que había visto un Creo que había visto un nombre Llamadme loco ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Chaval! Lo que me he pegado Sólico Eso que había shifteado, eh Para... No caerme ¡Madre mía! Lo que me he llevado Yo solo ¡Bua! Tío, casi muero Hubiese sido un fail muy grande Muy grande, muy grande ¡Dios! Bueno, vamos a intentar buscar A todas las personas Que quedan por aquí ¡Oh! ¡Tururururururu! ¡Ahí hay 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 Vamos a intentar debilitarlo antes! ¡Señor! 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 ¡Muera usted! ¡Si señor! ¡Ha muerto usted! Eh... Me ha dado algo decente No tenía una espada Este así Decía WTF 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 No me jodas Lo que no me pasa ahora En esta partida No me pasa nunca, ¿sabes? ¡Madre de Dios! A ver... Y... Joder macho, ¿no? Que injusto, tío Yo quiero las cosas que tenía aquí Vamos a comer un poco... ¡Si señor! ¡Aquí ahí! ¡Y este! Hola, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿No le puedo pegar? WTF, tío Esto es muy raro Creo que estoy jugando dos partidas juntas Esto... Esto es... Algo raro Ahí va Que cantidad de cosillas, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué pasa? No, tío ¿Eh? No lo entiendo No entiendo lo que acaba de pasar aquí ¡Necesito una espada! ¡Si! ¡Vale, vale, 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 vale! Contra un Nero Brain Tupe de molón ¡Ah! Chaval Y aquí viene otro, aquí viene otro Y esta gente Tío Está súper bugueada Con un montón de cosas ¡Lol! Eh... Pues nada, chicos Yo creo que esta partida ha acabado un poquito extraña Más de lo normal Diría yo Pero espero que os haya gustado Like por los super bugs de Minecraft Que esto es... ¡Waah! Los bugs en servidores son lo... Lo más frecuente que hay Minecraft, el juego de los bugs Todos, a jugar a este juego Y nada, chicos Lo he dicho hoy Espero que os haya gustado Dejadme un like si es así Y nos vemos en el próximo video Adiós ¿Ves? Bien Si 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 No 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 No